Reels, un formato que sin duda está haciendo la diferencia en redes sociales. El día de hoy te voy a enseñar cómo crear Reels con ChatGPT y Canva prácticamente en piloto automático. Si no sabes cómo utilizar ChatGPT y Canva, te voy a dejar un link en la descripción de este video de unos tutoriales para que vayas a verlos. Adicional, te voy a dejar un link de Canva para que vayas a probar la versión Pro durante 30 días completamente gratis. Para empezar, vamos a abrir Canva. Una vez que tengamos Canva, así lo podemos ver. Este es el menú principal de Canva. Nos vamos a ir al borde superior derecho y vamos a buscar la opción de Reels de Instagram. Vamos a darle un clic y automáticamente aquí nos va a abrir el formato de Reels. Algo muy interesante es que Instagram tenemos que inspirarnos con las plantillas. Trae diferentes plantillas en diferentes formatos como logras ver aquí del lado izquierdo. Acá, si quisiéramos observar alguna plantilla, por ejemplo, que nos llame la atención, vamos a poner aquí plantillas de frases. Que está muy de moda colocar frases motivacionales en los Reels. Entonces, vamos a hacer un formato bastante dinámico. Acá podemos ver diferentes opciones. Vamos a escoger una, por ejemplo, esta que está acá. Aquí podemos ver un formato bastante interesante. Ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a personalizar. ¿Ok? Aquí para personalizarlo, todo esto es editable. Entonces, acá vamos a cambiar este ícono. Aquí yo subí una foto. Vamos a ponerla por acá. ¿Listo? Y ahí tenemos. Aquí lo que vamos a hacer es que podemos ampliar acá. Y vamos a ponerle aquí el nombre Oscar León. ¿Ok? Y aquí vamos a ponerle el nickname del usuario. Que en este caso, el mío es Oscar León R. ¿Ok? Entonces, ya tenemos prácticamente nuestro formato ya listo. Ahora, ¿qué podemos hacer acá? Esta frase la vamos a personalizar. Pero también los videos de fondo los podemos personalizar. Para personalizar estos videos, nos vamos a ir acá donde dice Video. Y aquí podemos escoger diferentes opciones de videos que nos da la herramienta. Aquí nos aparecen diferentes opciones. Podemos buscar dentro de las opciones. Por ejemplo, si queremos naturaleza, playa, lo que fuera. En este caso, vamos a escoger Playa. Y aquí nos aparecen algunas opciones de playa. Por ejemplo, vamos a escoger esta que está por acá. La ponemos acá. Y aquí podemos nosotros personalizar. ¿Ok? Entonces, aquí ya se va viendo, por ejemplo, algo bastante interesante. Después de acá, nosotros podemos agarrar acá y hacerlo como más corto. ¿Verdad? La duración lo podemos hacer de 4 segundos o 5 segundos, por ejemplo. Y ya una vez que tengamos esto, podemos agarrar acá y le damos Control-D y vamos a duplicar. Y ya tenemos otra prácticamente imagen diferente. Y aquí la vamos a cambiar. Vamos a ponerle esta. ¿Ok? Y aquí tenemos otro tipo de video. Lo hacemos más corto. ¿Ok? Lo ponemos en 5. Vamos a hacer lo mismo. Control-D. Duplicamos. Y vamos a escoger aquí otro video de acá de Playa. Diferente. ¿Ok? Y lo vamos a cortar también. Lo vamos a poner en 5. Aquí prácticamente lo puedes hacer de acorde a tus gustos, preferencias. Vamos a hacer esta idea. La vamos a hacer con este Reel. Pero podemos hacer diferentes opciones de contenido dependiendo de tu utilidad. Vamos a hacer uno más. Y vamos a escoger este que está bastante bien. Vamos a cerrar con este. Vamos a hacerlo un poquito más corto. Vamos a hacerlo de 5. Y ya prácticamente tenemos 4 frases ya listas. Acá muy interesante es que nosotros podemos agarrar y hacer solo una frase. Lo ponemos en un Reel de 6-8 segundos. Y eso es muy interesante porque el algoritmo va a detectar que ven los videos completos. Y lo va a estar recomendando. Entonces algo muy interesante. Hay un hack que te doy. Una vez que tengamos ya esta estructura. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a ChatGPT. Acá en ChatGPT vamos a abrir un chat y vamos a preguntarle si nos puede crear 10 frases motivacionales. Y podemos escoger nuestro nicho. Por ejemplo sobre bajar de peso. Sobre yoga facial. Sobre emprendimiento. Sobre minimalismo. Sobre lo que quieras del término que consideres para tu marca, tu negocio, etc. En este caso vamos a escoger como ejemplo emprendimiento. Y ahí automáticamente la herramienta nos va a empezar a proporcionar diferentes frases motivacionales. Una vez que ChatGPT complete la operación de las 10 frases. Lo que vamos a hacer es que vamos a venirnos a ChatGPT y vamos a copiar las frases. Ok. Vamos a copiar por ejemplo esta primera. Y vamos a irnos a la herramienta de Canva. Y aquí prácticamente lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar y vamos a copiar. Y aquí tenemos que ajustar también porque si la frase es muy amplia tenemos que ajustar este cuadro. Ok. Entonces hacemos el ajuste. Si la frase es muy amplia entonces muy importante aquí jugar con esto para que nos quede bastante centrado. Y así sucesivamente vamos a ir copiando prácticamente todo esto y vamos a ir pegándolo acá en la herramienta. Ok. Una vez que ya tengamos todas las frases copiadas y listas. Aquí podemos agregarle también otro elemento que sería las transiciones. Podemos tocar acá. Le decimos esta es la transición. Y prácticamente lo que le podemos decir aquí aplíquemela a todas para que me haga la transición. Una vez que tengamos ya las transiciones hechas entonces nos vamos a ir a otro elemento importante que es la música. La música la podemos obtener aquí de Canva. Trae varias opciones. La versión Pro trae muchas más opciones. La versión gratuita también trae algunas opciones. Y adicionalmente a eso usted también puede subir algún audio. Por ejemplo desde acá. Aquí yo tengo algunas opciones que puedo ir viendo. Por ejemplo este. Vamos a ponerlo por acá. Ya lo soltamos. Ok. Y ese sería el audio. Y aquí lo que podemos jugar con este audio también es agregarle un efecto. Por ejemplo esos audios podemos agregarle un efecto aquí que es para iniciar haga un fundido de entrada. Y para salir hágame un fundido de salida. Entonces ya ahí prácticamente ya tenemos el reel que nos va a durar 18 segundos. Aquí lo podemos observar. Y luego de esto lo que vamos a hacer es que nos vamos aquí. La vamos a descargar y automáticamente ya ahí nos empieza a descargar la herramienta y ya tenemos nuestro reel. Y así de sencillo podemos ir creando mucho contenido en este formato que es el que más está beneficiando el algoritmo de Instagram en este momento. Así que te invito a que puedas aprovechar esta poderosa herramienta como lo es Canva. Utilizada con ChatGPT va a generar sinergias que sin duda van a ser una gran diferencia en tu contenido. Algo muy importante nuevamente utilicemos la herramienta con mucha sabiduría y responsabilidad. Tratemos de agregarle nuestros toques personales. En este caso para efectos del video hicimos un copy paste para que vieras lo rápido que se puede generar el contenido. Pero la intención de esto es que puedas estructurarte y adaptar este contenido de acorde a tu necesidad. Si te gustó este video déjamelo saber con un like. Y si es la primera vez que andas por acá te invito a suscribirte y encender la campanita para que no te pierdas las próximas entregas. Te voy a hacer esta especial recomendación de este tutorial que estoy seguro te va a gustar. De momento me despido. Nos vemos en el próximo video. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.